Yo estoy enamorado de vos desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo abierto pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vuelta por vos desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo abierto pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vuelta por vos desde hace mucho tiempo Yo estoy enamorado de vos desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo abierto pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vuelta por vos desde hace mucho tiempo Siempre te te sigo bien pero conmigo no lo son Cerveza, yo te quiero cerveza Yo te adoro cerveza, yo te quiero cerveza La 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 ¡A su salud!